hola amigos continuamos nuestra lectura de el diálogo de santa catalina de siena hoy tenemos el capítulo séptimo de esta obra que continúa desarrollando una de las ideas más originales de el diálogo a saber que estamos tan conectados nosotros los seres humanos estamos tan vinculados tan conectados unos a otros que es imposible ser bueno sin hacer mejores a los demás y es imposible hacerse daño sin lastimar a los demás estamos vivamente conectados o dicho con otro lenguaje el proyecto de dios por darle un nombre el proyecto de dios nos vincula nos conecta y por eso es absolutamente inseparable el amor a dios y el amor al prójimo algunas veces se mira la espiritualidad como un esfuerzo personal casi individual de ascender en solitario como el que escala una montaña en solitario esa no es la espiritualidad que nos propone santa catalina escuchemos entonces del capítulo séptimo de esta obra que es verdadera guía para nuestra fe cristiana te he mostrado como todos los pecados se cometen por medio del prójimo según el principio enunciado que es el hallarse privados de la caridad la cual da vida a toda virtud por ello el amor propio que destruye la caridad y el amor al prójimo es el fundamento de todo mal todo escándalo odio crueldad y cualquier dificultad tienen raíz en el amor propio todo lo ha envenenado en el mundo y ha puesto enfermo el cuerpo místico de la santa iglesia y el cuerpo universal de la religión cristiana pues ya te dije y es la realidad que en el prójimo o sea en su caridad se basan todas las virtudes te dije también que la caridad da vida a toda virtud y así es pues no se puede tener ninguna sin la caridad es decir que la caridad se adquiere sólo por el amor a mí después que el alma se ha conocido a sí misma ha encontrado la humildad y el menosprecio a la pasión sensitiva por conocer la perversa inclinación que se haya pegada a sus miembros ella lucha siempre contra el espíritu por esta razón el alma se ha revelado con odio y desprecio a la parte sensitiva sometiéndola a la razón con gran cuidado y ha encontrado dentro de sí la grandeza de mi bondad en los muchos beneficios que de mí ha recibido todos los vuelve a contemplar el alma dentro de sí misma el conocimiento de sí ha logrado que me lo atribuya por humildad pues comprende que por benevolencia la he sacado de las tinieblas y llamado al verdadero conocimiento una vez que ha conocido mi bondad la ama con o sin intermediario digo sin intermediario o sea directamente sin pensar en la propia utilidad la ama por intermediario porque una vez concebida la virtud en relación a mí entiende que no me sería grata ni acepta si no concibiese aborrecimiento al pecado y amor a la virtud después concebido el intermediario en la virtud por afecto por afecto de amor inmediatamente hace que nazca en su prójimo ya que de otro modo no sería verdad que lo hubiese tenido en sí misma pero como me ama de veras de aquí que sea de utilidad para el prójimo no puede ser de otra manera porque yo y el prójimo somos una sola cosa y en la medida en que me ama así ama al prójimo ya que el amor a él procede del amor a mí este es el intermediario que os he puesto para que ejercitéis y deis prueba de la virtud en vosotros puesto que ya que no podéis hacerme el bien a mí debéis hacérselo al prójimo que vosotros me tenéis en el alma por la gracia se manifiesta en que le dais el fruto de vuestras santas y frecuentes oraciones buscando mi honor y la salvación de las almas enamorada el alma de mi verdad no se contenta con ser de provecho a todo el mundo en general y en particular en el poco y en el mucho contando con la disposición de quien recibe esa ayuda y con lo ardiente que sea el deseo de quien la da como queda demostrado arriba al declararte que la mera pena sin el deseo no es suficiente para expiar la culpa después de haber obrado el bien por el amor unitivo que me tiene razón por la que ama al prójimo y de haber extendido el afecto a la salvación del mundo entero por la ayuda en las necesidades después de haberse hecho bien así por el nacimiento de la virtud por el nacimiento de la virtud en él de ella procede la vida de la gracia después de haber mostrado que en general tiene amor a toda criatura racional a causa del afecto de la caridad se dedica a fijar su atención en las necesidades del prójimo en particular por eso socorre a quienes se hayan más cercanos de acuerdo con las gracias que le he concedido administrar unos con la palabra cargada de doctrina aconsejando con sinceridad sin miramiento alguno otros con el ejemplo de vida esto deben hacerlo todos edificando al prójimo con buena santa y honesta vida estas y muchas otras virtudes que no podría enumerar son las que nacen en el amor al prójimo las he repartido tan diversamente que las he dado no todas a la misma persona a uno doy una y a otro otra particular si bien nadie puede tener una sola sino todas en general porque entre todas forman un todo las doy pues de muchos modos para que se constituyan en principio de las demás es decir a uno le daré con principalidad la caridad a otro la justicia a uno la humildad a otro la fe viva a unos la prudencia o la paciencia y a otros la fortaleza estas y muchas otras las doy de modo diferente a criaturas distintas si bien una de ellas sea dada como fin principal y por ello el alma se entrega más a su práctica que a las otras el afecto a esta virtud atrae hacia sí a las demás que como se ha dicho se hallan íntimamente unidas en un todo por el afecto de la caridad y así muchos dones y gracias de virtud y otras cosas espirituales y corporales digo corporales refiriéndome a las cosas necesarias a la vida del hombre todo lo he dado tan diversificadamente que no lo he concedido todo a uno para que por fuerza os veáis obligados a ejercitar la caridad unos con otros bien pude dotar al hombre de todo lo que necesitaba para el alma y para el cuerpo pero quise que unos tuvieran necesidad de los otros y fueran mis administradores en el reparto de las gracias y dones que han recibido de mí de modo que quiera o no no puede menos el hombre de ejercitar la caridad y ciertamente que si no se la ejercita y se hace y se otorga por amor a mí esa obra no tiene valor en cuanto a la gracia así ves que para que ejercite la virtud de la caridad he instituido mis ministros y establecido una diversa gradación eso muestra que mi casa tiene muchas mansiones y que no quiero otra cosa que amor porque por el amor a mí se pone en marcha el amor al prójimo practicándolo se ha observado la ley es decir si lo hace así puede hacer el bien en favor de quien se le haya unido por este amor en conformidad con las circunstancias es grande la riqueza que aparece en este texto yo quiero destacar una vez más el vínculo también explicado entre el amor a dios y al prójimo efectivamente si el amor a dios va a producir unión con él que es caridad no se puede tener la caridad divina sin que esa caridad se despliegue como la caridad misma de dios en favor de nuestros hermanos es un vínculo tan perfecto que lo encontramos en la palabra de dios lo encontramos en las vidas de los santos y lo encontramos como camino para nuestra propia salvación que dios te bendiga hasta la próxima en la palabra de dios